Cuando esta niña nació ya su padre la había abandonado a ella y a su madre y eso era sólo el principio de todo lo que después hubo de llegar. Poco después aquella madre perdió la razón y el destino de aquella niña llamada Norma fue peregrinar sin descanso entre distintos hogares y orfanatos. Al final nada que pudiera sorprender. Experiencias traumáticas y al llegar a la adolescencia un matrimonio sin final feliz. Pero de repente alguien se fijó en ella y apareció en algunas fotos luciendo traje de baño y enseguida dio el salto a la pantalla del cine. Entonces le exigieron que cambiara el color del cabello y el nombre. Ahora su cabello era rubio platinado y debería llamarse Marilyn Monroe. Y aquella niña huérfana y maltratada se convirtió de golpe en el más poderoso símbolo sexual del siglo 20 y soñar con ella era la obsesión de los hombres más exigentes. Y ante aquella rubia que ni siquiera tenía nombre en las películas en las que actuaba se rindieron desde escritores hasta presidentes. Pero detrás de aquella mujer exitosa y arrolladora sueño para todos y para todos un misterio había más de una tragedia emocional que el mundo no sospechaba. Y era una tragedia que a Hollywood no le importaba. Para aplacar sus angustias e inseguridades Marilyn Monroe acudía a excesos de alcohol y barbitúricos. Pero su final es otra historia. Hoy recordamos que Marilyn Monroe, el símbolo sexual más poderoso del siglo 20 y un caso humano conmovedor, estaba naciendo un día como hoy primero de junio de 1926. Y le deseamos un final feliz, sin cámaras ni falsas foxes, sin luces ni autógrafos, sin cabellos rubios, ni conjuras, ni barbitúricos y sin lágrimas secretas en medio del silencio sin fin. Feliz cumpleaños en este primero de junio a Norma Jane Becker, más conocida como Marilyn Monroe. Feliz cumpleaños en este primero de junio a Norma Jane Becker, más conocida como Marilyn Monroe.